Estas escuchando Entre Copas y Amigos Volumen 3 En manos de Diego DJ y Joel DJ desde Honduras ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer En este amor que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre enveneja, que arranca mi vida, cual te va a lo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacío, como fui a hacer tan guía Esta pasión que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Como fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Como fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que gana, que quema de mi sangre envenena Que arranca mi vida cual pétalo a una flor Como fui a enamorarme de ti Que está en mis trazos esta pasión Como fui a ser tan mía esta pasión Que mata, que se gana la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Disfrutas de los mejores mixes con Generadores Records Lo que quiero cuando me castiguen El error de dejar de partir Hoy me cuesta la vida callarme Lo que quiero realmente decir He pasado las noches en vela Esperando que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte Y esta suerte Y esta suerte No es para mí Diego DJ Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Yo el DJ Por favor Vuelve ya Este Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuanto te extraño Cuanta falta le hace tu vida a la mía Y que dolor me causa esta agonía Al saber que estaba errado Y te perdí Y te perdí Y te perdí Vuelve amor Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Ven mi vida Ven mi vida Regresa hoy a mí Que yo creo que no te perdí Ven y dime Que no te perdí Que no te perdí Que no te perdí Entre copas y amigos Volumentares Con Diego DJ Y Joel DJ DJs oficiales En Generadores Records Suscríbete Suscríbete En mi canal de YouTube Búscame en Facebook Como Diego Music El Salvador El Salvador El Salvador Cuando te acuerdes de mí, échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento, que me hable un poco de ti Tarareame la canción, que más te vibre en el pecho Y dale un trago de hered, de recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente, el pasado que te di Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita Que por nada se me quita, el vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Tienes mi refugio donde me gusta esconderme Del lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Tienes mi refugio donde me gusta esconderme Del lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti Junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Generadores récord en el dos mil veintitrés Imparables Imparables Y llegaste tú Cuando del amor Me sentí olvidado Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar Y vi en tu mirar Esa claridad De tu voz oí Palabras llenas De verdad Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé que sufrir Que sería de mi en esta vida Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Con flor me pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje Que guardé en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé que sufrir Que sería de mi en esta vida Sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Con flor me pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Con flor me pasa el tiempo más te amo Con flor me pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Estás escuchando entre copas y amigos volumen 3 En manos de Diego DJ y Joel DJ desde Honduras En El Salvador En El Salvador y Centro América Escuchas las producciones de Generadores Records Generadores Records Como tú Como tú Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Tu cariño Como tú Así Como tú Me diste amor Solo quiero arrancar El gran amor El gran amor por ti El gran amor por ti Quiero apagar mi llanto por ti Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Así, 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 así como hiciste tú Amor Donde quiera que tú estés Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Donde quiera que tú estés Yo te deseo lo mejor Y después Y después Y después Diste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí Quiero olvidar que te conocí Así, 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 así como hiciste tú Así, 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 así. Fue que no estás aquí, que difícil es, sin ti tengo miedo, eres tú mi lucero, mi gran ilusión. Eres tú, la mujer que quiero, sabes bien que yo, vivo enamorado de ti, y tú, tú eres la culpable de mí. Corazón, esté sufriendo así, le pido a Dios, que nunca borre, de tu memoria. Ay, mi amor, que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. No encuentro nada, 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 que dé consuelo a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia, y te he extrañado mil noches. Te pido a Dios, que nunca borre, de tu memoria. Mi amor, que comprendas, ay, cuánto te amo. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. No encuentro nada, 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 que dé consuelo a este pobre corazón. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Disfrutas de los mejores mixes con Generadores Récord. Diego DJ Nunca creí, encontrar el amor así, enamorarme de ti. No pensaba, pero de pronto mi cielo brilló. Y sentí lo que nunca, mi corazón sintió. El oír tu voz, el mirar tu cara, el sentir tu piel. Y el amanecer, recorrer tu cuerpo con ansia loca. Y hacerte mi mujer, ha hecho que tú, mi amor, tú, tú, mi amor. Seas para mí, la mujer que soñé. Por tu visura, por tu tenura, yo te amo. Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. El sol más intenso, en el más cálido desierto, no se compara con la luz de tu mirada. Por tu visura, por tu ternura, yo te amo. Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. No te dejaré, tú siempre serás, la mujer que soñé, que soñé. Me pregunto si está sufriendo como yo. Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor. Yo no sé si ella tal vez me nombrará, o quién la cuidará. Me pregunto dónde está. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti. Ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti, y la tarde me recuerda a ti. La luna me recuerda a ti. Yo recuerdo a ti. Las estrellas ya no quiero ver, y de rosas no quiero saber. Es que todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto, mi amor. Yo te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti. Yo no puedo soportar mi triste realidad. Yo no puedo soportar mi triste realidad, o no lasFTB, no eres tú. Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Entre Copas y Amigos Volumen 3 En manos de Diego DJ y Joel DJ desde Honduras